Microsoft mató para siempre a Windows Phone ¿Tienes actualmente un Nokia Lumia? Es momento que le digas adiós para siempre o a cualquier teléfono que tenga el sistema operativo Windows Phone Microsoft el pasado 11 de julio sepultó para siempre su intento de entrar al mundo de los celulares con un software independiente que competía directamente con iOS de Apple y Android de Google Si bien fue el 2015 cuando Microsoft dijo que mataría a Windows Phone es ahora que oficialmente se acaba el soporte para este sistema operativo cuestión que trae varios problemas Primero y más evidente, el peligro a cualquier agujero de seguridad que no va a tener más parches Después está la muerte de todas las aplicaciones por falta de actualización y la forzosa salida del ecosistema de aplicaciones que se utilizan o son demandadas día a día Por lo mismo, la recomendación es simple ¿Tienes un teléfono que usa Windows Phone como sistema operativo? Cámbialo No porque necesariamente te quedes sin aplicaciones Eso da igual Es netamente por la seguridad del equipo y tus datos en él Recuerda que puedes ver este y todos los capítulos de El Express en omageek.net Chao Chau 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 Chau